...asesinados. Bien, adiós a las órdenes. Las órdenes no valen de nada si dejamos que la gente muera, Lugo. Si Conrad sigue vivo, y creo que es así, estaría de acuerdo conmigo. El rastro acaba aquí. Este es el nido. Qué pintoresco, sí. Muy post-apocalíptico. No os confiéis. Recordad que ya se han cargado a cuatro soldados y han secuestrado a otro. Cuidado, tienen vigía. Ahí, en la pasarela. Matadlos. ¡Nos atacan! Saben que estamos aquí. Granadas. Muchas. Están aprovisionándose para limiarlo. Debemos coger los que podamos. No vamos a dejarlas. ¡Una granada! ¡No! ¡Cazado! ¡No! ¡No! ¡No por eso, Davidí Gaste! ¡No! ¡No! ¡Recargando! ¡Avenso! ¡Vamos ya! ¡Tenemos que no cobranadas! ¿Qué más das? ¡Calla y sigue disparando! ¡Bajo! ¡Se prende a uno con escopeta! ¡Ambatido! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo vio usted! ¡Ya no lo esperen! ¡Bien! ¡Prosigamos! ¿Pero de dónde coño vienes? Estos antepozas son artesanales. Últimas noticias. Hoy se ha producido un ataque injustificado contra el 33. Con lo que se acabó el alto el fuego. Los insurgentes que quieran rendirse deberán pasarse por el puesto más cercano. ¡Ja, ja, ja! ¡Volvamos ahora con nuestra programación habitual! ¡Allá vamos! Que quede claro que esto cada vez es más raro. Raro de cojones. Menudo sin sentido. Además de estar habitadas, hay un locutor. Necesitamos avisar por radio a los mandos. No, aún no. Conrad y el 33 necesitan nuestra ayuda. El soldado nos llevará hasta ellos. Cuando sepamos que el 33 está a salvo, avisaremos por radio. reinforcement. ¡Potra! ¡Granada va a poner... encasquillado! ¡Leguado! 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 ¡Eliminado! ¡Se mueve! ¡Voy! ¡Cúbreme! ¡Se mueve! ¡Leguado! ¡Atención! ¡Viene uno con una sopeta! ¡Ven! 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 ¿Dónde coño se han metido? ¡Demasiado fácil, chavales, atentos! Muy bien. ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es una emboscada! ¡Cubríos! ¡Recargo! ¡Adiós! ¡Cajado! ¡Adiós! ¡Estos tipos no se arriten! ¡Recargo! ¡Adiós! 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 ¡Cóbrate, joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!